Hola palermacianos y palermacianas del mundo, que nada, que simplemente os quiero decir que ya tenemos la nueva web del palermazo, tenemos nueva página web, así que os animo a que entréis y a que la veáis porque es brutal, o sea, tú la abres y pulsas y van saliendo cositas, ¿sabes? y le quieres entrar en una sección, ¿no? porque tenemos muchas secciones y ahí vas entrando y tal como lees y se descargan los capítulos, ahí, zazca, las cosas que vendemos también, en fin, tampoco quiero aburriros con tantos detalles concretos como os estoy dando, ¿no? y tantos datos, ¿para qué? en fin, que la nueva web del palermazo, anda, mira, el capítulo de mañana, pues nada, la nueva web del palermazo, que entréis cuando... uy, qué bien peinado estoy, hoy no